Es una calma infinita que sólo podemos vos amados de Dios comprender. Paz, Paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en su sombra de amor celestial. Paz, Paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. En sus ondas de amor celestial.